El reconocimiento ambiental 2018 que otorga la Comisión Ambiental de la UPV ha recaído en el Departamento de Proyectos de Ingeniería. Su excelente resultado en la auditoría externa y su implicación en la gestión ambiental le han valido este reconocimiento. Nunca pensamos que estuviéramos a un nivel de mucha excelencia, siempre hemos sido muy autocríticos, siempre hemos pensado que nos quedaba mucho camino por hacer y cuando nos llega este reconocimiento, pues claro, por un lado es una enorme alegría pensar que lo estamos haciendo bien y por otra parte es un reconocimiento, un danos la razón en que esto había que hacerlo, que merecía la pena y que había un respaldo de la casa, que como miembros de la Universidad Politécnica Valencia da también nuestro deber. Desde el Departamento se ha promovido especialmente la inclusión de competencias ambientales en el currículo de los estudiantes. En realidad surgió de forma natural, cuando este Departamento que es de Proyectos de Ingeniería se da cuenta de que tiene una gran oportunidad para introducir en los proyectos y en los diseños de los alumnos componentes ambientales y de ética, decidimos aprovecharla porque a todos nos parecía que esto era lo correcto. Lo que pasa es que sí que es verdad que al principio íbamos un poco contra corriente porque otros contenidos parecían más prioritarios, más técnicos o más económicos y luego poco a poco, a medida que se nos fue dejando y hubo una respuesta positiva por parte de los alumnos, se alimentó el círculo solo. Este reconocimiento se implantó en la UPV en el año 2012. Su objetivo es reconocer públicamente el esfuerzo realizado por un equipo de trabajo de la comunidad universitaria. La distinción tiene una dotación económica de 3.000 euros que deben destinarse a realizar mejoras ambientales. Siempre todos estos temas del sistema de gestión ambiental que tenemos en la universidad, nuestro EMAS, siempre están basados en encontrar pegas, en encontrar desviaciones y solventándolas siempre como mejora continua. Pero claro, siempre es un enfoque, como diríamos, en negativo. Y desde 2012 ya se planteó como una decisión de la Comisión Ambiental el por qué no hacerlo en positivo. Siempre no buscar dónde están las cosas que sí que hay que seguir haciéndolo, buscar las cosas que hay que mejorar, pero sí de alguna forma reconocer a esas unidades que hacen un esfuerzo especial o que especialmente quedan muy bien representadas en unos procesos de auditoría, pues darles ese reconocimiento y verlo en positivo, en valorar ese esfuerzo realizado. Este año el sistema de gestión ambiental de la Universitat Politècnica de València cumple 10 años y sigue siendo la única universidad pública española certificada según el Reglamento Europeo EMAS.